¡Hola! Me llamo Marta, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os traigo pues un probando productos nuevos para mí. No sé por cuál vamos ya, pero bueno. Este tipo de vídeo trata de que pruebo productos ya sean nuevos en el mercado o que lleven ya bastante tiempo, pero yo nunca lo he probado, así que lo he probado junto con ustedes y os hago mini reseñas no muy largas. O sea, no me enrollo mucho sobre un producto porque tengo que probar varios, entonces este vídeo sería muy largo. Y he hecho este maquillaje que la verdad me gusta, es muy yo, con productos bastante interesantes. Y deciros de que me siento como nueva, estaba hasta con cosquillita en el estómago cuando grababa este vídeo, como si fuera que la primera vez, porque llevo, o sea, no llevo mucho sin grabar realmente, porque grabé en noche vieja. Pero yo estoy acostumbrado a grabar los sábados o los domingos y claro, el sábado, domingo pasado no grabé. Entonces llevo ya pues más de una semana sin grabar y es como que me sentía así y estaba hasta emocionada por grabar hoy. Pero bueno, que nada, que me voy a comer, que ya os dejo con este tutorial. Pues bueno, ni me he peinado, ¿vale? Ya me he echado prebase, las cejas las tengo hechas, menos los pelitos de aquí. Lo digo por si me veis las cejas muy separadas, es porque me falta hacerme los pelitos de aquí, pero lo dejo después cuando me apliqué la base. Vamos a empezar con los ojos, como ya he dicho, tengo prebase. Y la paleta que quiero probar, se me cae un moco. La paleta no se llama que se me cae un moco, ¿vale? La paleta se llama Sashwadi Van Gogh, no sé si me ha hablado ya. Esta, The Sense. Esta es una colección que tiene Sense ya hace bastante tiempo, de varios países, creo que también está la de París. Está... no me acuerdo más, pero una más tiene. Y bueno, diréis, ¿y por qué estás probando esto ahora? Si tiene tiempo la colección, pues para empezar, porque es un probando producto nuevo para mí, 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 mí. O sea, que no hace falta que sea todo del mercado. Y segundo, porque esta me la regalaron también por mi cumpleaños, igual que la de las princesas que estuve probando en el vídeo de probando producto anterior. No, anterior no, el otro. El penúltimo. Y este uno de ellos también que me regalaron mi cumpleaños. Entonces tenía muchas ganas de probar, el diseño se ve así súper bonito. Y así por detrás. Y bueno, se ve así el diseño. Tiene un espejito de buena calidad y el diseño me parece precioso. Los colores... Los colores son preciosos. Los colores son preciosos y son muy yo. Totalmente yo. O sea, que por cierto no hagáis caso de mis uñas, ¿vale? Como podéis ver... Las chiquitas de poco a poco. Voy a hacerle swatch rápido... Uh... Rápidamente, porque ya sabéis que esto no es una reseña como tal. A ver, es una reseña, pero... Uh, un hit... Uh... Ay, la última. Me cabe la última. Bueno, la pongo aquí abajo. Uh... Mira qué pigmentación. O sea, hasta la clarita se ve ahí. Y eso que sí... Estoy muy blanca. Pero mira, mira. Las mate. Mira. Este rojizo, que el rojizo suele ser difícil de pigmentación. Lo que tiene en tono rojo. Pues mira. Las metálicas. Qué bonita, ¿no? Voy a empezar por este beige para sellar lo que es la prebase. Que a ver, en la paleta no se ve muy muy mate. Pero en el swatch sí que se ha visto... Aceptablemente mate. Y digo aceptablemente en el sentido de que me vale para... Que es aceptable para sellar la prebase. Si tuviera mucho brillo, no podría ser esto que estoy haciendo ahora mismo. Y ahora voy a coger este naranja. Sobre si es polvosa o no. Es un poquito, pero coge mucho pigmento. Como podéis ver, me he quitado un poco. Es un poquito polvosa, pero muy poco. Y lo voy a poner aquí. Uh... Tiene buena, buena pigmentación. Y eso que he quitado... Que he quitado cantidad. Porque había cogido mucho. Y mira. Uh... Y ahora es que voy a coger como este rojo... Es un rojo apagado. Como un marroncito. O sea, es rojo. Pero no es un rojo vivo, lo que quiero decir. Y no sé qué tipo de maquillaje me va a salir. Pero lo que pone aquí en toda la almendra. No sé si estáis viendo lo mismo que yo, pero se está viendo en el ojo más marrón que en la paleta. Está teniendo caída, ¿vale? Es hora de esperar. Y voy a poner una... Una segunda capa. Voy a coger el Bey Mate para ponerlo en el arco de la ceja. Pero mira, si te fijas, tiene como un poquito de purpurina. Pero no es... Muy notorio. Lo siguiente es de la marca Arrow. No sé si veis ahí. Y es un corrector, pero realmente no es un corrector. O sea, por eso lo he comprado, porque me llamaba mucho la atención. Es un corrector... Bueno, no. Es un serum para debajo de los ojos. Que es revitalizante, libre de parabeno, cruelty free y vegano. Y lo que me llama la atención es que tiene color. O sea, es un serum con color. Por tanto, a la vez que te aporta cobertura, también te da... Tiene propiedades para lo que es tu ojera. Y la verdad es que por eso me ha llamado mucha atención. Era carillo. Yo lo he comprado con descuento, porque estaba en Virgo. Estaba comprado en Virgo. Están de rebajas, pero aparte tengo un descuento por ser suscriptora. Pero es carillo, ¿vale? Era carillo. Y lo que a mí me gusta es la gama de colores. De colores. La gama de colores. Solamente tiene light medium. Mira, aquí está. A ver. Light medium. Y el otro que tiene es medium dark. O sea, que solamente tiene dos tonos. Pero a lo mejor no tiene mucha cobertura, por eso. No sé. Si es un serum con color y está bien para todos los días, ¿sabes? Los días que no hay muy maquillada. Yo creo que sería perfecto. Ahí se ve el bote. Esa es la marca, por si os interesa. Se ve el bote así. Y es de esponjita. Que no es que sea muy higiénico. Madre mía. No lo había abierto, ¿vale? Qué pedazo de esponja. Vamos a darle vuelta que es para... Vale, espérate. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Es que tengo miedo también de que salga mucho. No creo que salga mucho. Y no sé si lo estoy haciendo bien o qué. Hola. Hola. No sale. Una hora después. Dos mil años más tarde. Ahora, ahora, ahora. Estoy feliz. Ahora, después de media hora. Vale. El color, yo creo que el color... Bueno, este color, si no me está bien este, otro más claro no hay. Ahí está. Lo que sí leía en la página es que se puede aumentar la cobertura. O sea, es una cobertura ligera, lo que he podido leer. Pero que si aplico más, pues se... Se pone más cobertura. El color yo creo que sí, más o menos bien. Me fuera a gustar un poco más claro para iluminar. Pues supuestamente esto vale para iluminar. Dice que se puede extender con la misma esponjita. Yo creo que no. Porque me aplica más producto. Lo que sí voy a hacerlo es con los dedos. No lo voy a hacer con la esponjita mía, la de maquillaje. Porque si no absorbería todo el producto y esto es un corrector ligero. Entonces, no queremos eso. Pues la verdad es que es súper bonito. Hostia. Mira. Hoy se ve. Ahí se ve, lo estoy viendo. ¿Veis la diferencia? No es... O sea, me gustaría que fuera un poquito más claro, un tonito más claro. Pero yo creo que para todos los días que no me aplico base. Porque yo todos los días no me aplico base. Entonces yo creo que esto, que es el tono de mi piel. Sí vendría bien. Porque si es más claro, no queda ya bien la piel sin base y ahora esto todo claro. Pero esto que es el mismo color así que mi piel. Yo creo que para llevar en el rostro nada. Solo esto. Creo que quedaría perfecto. Es más. Lo que estoy viendo ahí. Me gusta. Bastante. Yo no aplicaría más. Yo creo que es perfecto así. Mira que yo tengo ojeras. Y se siguen viendo un poquito. Pero yo lo veo perfecto, sí. Y voy a coger el naranjita. Y lo voy a poner aquí. Y lo que me apetece es coger este marroncito chocolate. Con la misma brocha esta que ya está manchada del rojo. Y mezclarlo, ¿sabes? Y ponerlo a ras. Y por último con la paleta de esto voy a coger este doradito. Que veis aquí. Y le voy a poner aquí en el... Uy, tiene caído. Le voy a poner aquí en el lagrimal. Esta sería la máscara que es de W7. Me vino en el calendario de adviento. Se llama Big Lash. Y... Es súper bonito el packaging. No sé, pero se ve así. Como podéis ver, es un cepillo en verdad tradicional. Lo único que como podéis ver está doblado. O sea, viene así. No lo he doblado yo. Pero bueno, vamos allá. No me la he rizado. Creo que así, ¿no? Así o así. Esto para abajo o esto para arriba. Es que no sé qué pensar del rimeo porque no me está aportando nada. Quiero que veáis ahí. ¿Veis? Tengo cuatro pelos. Vale, ahora que después de 50.000 pasadas... Eh... Antes de que seque, no he dejado que seque en la milla. O sea, he estado peinando para ver qué podía hacer. Siento que de largo sí que me gusta. Pero grosor no es que esté dejando mucho. Ahí podéis ver la diferencia. Voy a aplicar abajo. El cepillo no me disgusta. Lo que siento es que es una fórmula sequilla. O no es que sea seca la fórmula. Es que siento que el aplicador coge poco producto. Uf, ahora me está dejando mucho grumo. Mira, ya no me está gustando el cepillo mucho. Voy a coger cepillo de un rimer que tengo vacío. Que está seco. Que hace bastante tiempo. Pero me encanta el cepillo. Pero claro... Me lo he aplicado... O sea, me he puesto dos capas de esto. Y luego me las he peinado con el otro cepillo. Vale, os quiero enseñar que aquí es... Sin ayudarme con el otro cepillo. Aquí sí me ayuda con el otro cepillo. Pero aquí no. Y a ver, no me deja las mejores pestañas del mundo. Pero sí que he notado una cosa. Y es que me gusta más el lado de abajo. El de la cobertura. Es decir, el de la curvatura. Me gusta más este lado que este. Por aquí están los cepillos más... Los pelitos más largos. Pues me gusta más este lado. El de abajo te aplica más producto. Y te deja las pestañas mejor. No es... Una pestañaca que no veas. Pero... Te deja mejor. Y de hecho te las peinas incluso mejor. Y bueno, tengo estos tres glosses súper mega pequeños. Es que este año... Ya lo he dicho en... Ya lo dije en Instagram. No quiero volverme a repetir. Pero el calendario de W7 de este año... El calendario de Adviento. Ha sido... O sea, los labiales son más pequeños que los que venían el año pasado. ¿Vale? Pero bueno, de glosses venían cuatro realmente. Pero uno se lo he dado a mi sobrina. ¿Vale? Se lo he dado a mi sobrina ya. Porque de todas maneras, el que le he dado a mi sobrina era muy parecido a estos. Es que no... O sea... Venía tres naranjas y uno dorado. No lo entiendo. Que sí, que los naranjas eran diferentes entre sí. Porque si os fijáis, este es más naranja, más vivo. Y este es más clarito. Tiene destellos rosídevis y destellos azules. Y este es más naranja puro. Y el otro era parecido a este. Pero naranja igualmente. Son glosses. No son pigmentados. Estos no son pigmentados. Pero el dorado sí que me llama la atención probar. Es un color muy bonito. No sé si se verá ahí. Porque es transparente. Medio transparento. Y digo que quiero ponerlo como topper. Porque tengo también tres lápices de labios. Y es también del calendario de apiento. Que menos mal que esto sí es tamaño venta. Y a diferencia de los que venían el año pasado. Esto tiene mejor pinta. Y este tiene mejor pinta. Son los Mega Mate. Os digo que espero que no sean duros. Y vienen de estos tres colores. Esto sí que me va a quedar los tres. Porque lápices, la verdad, de lápices no tengo mucho. Y por ejemplo, este tiene el color Nude. Ahí está. Que es el que me llama bastante la atención. Y a ver. Uh. Están un poquito duritos. El color es precioso, ¿vale? Pero siento que son un poquito duritos. No. Son duritos, ¿vale? Pero tampoco. Así de cerca, la verdad, que es un color precioso. Me encanta. Me encanta el color. Como podéis ver, no brilla mucho. Pues no transfiere, pero también puede ser porque el color es clarito. Entonces también puede ser por eso. Un color precioso. Lo único que tengo que decir, lo único pero, es que me hubiera gustado que fuera así un poquito más cremoso. No sé que tiene W7 con los lápices de labio, que lo hace demasiado cremoso. O un poquito tirando durito. Pero se puede aplicar, ¿vale? Y no me estroza los labios ni nada. Simplemente que ahí le he probado lápices más cremosos. Os voy a enseñar también, este es el color pink. Antes de usarlo en los labios, en la mano. Porque como hagáis esto directamente en los labios, creo que va a foliar. Pero bueno, este es el color. No sé si es demasiado coral. Pero bueno, el tono así como rojito, que se llama red. Ahí está. Y me quiero aplicar ahora el gloss este que he usado antes, encima de este lápiz. Es súper bonito. Y ya habíamos terminado con el maquillaje. Ni me voy a peinar, vaya. Así me quedo. Pues este ha sido el video. Espero les haya gustado. Si me ha ido a mi arriba, suscríbete, like, te he funcrito, te he funcrito, te he funcrito. Y lo enlace directo a mis redes sociales. Y hablo sin rabia porque me tengo que ir a comer. Y yo mando un besazo. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!